Edilson, de 22 años, e Iván, de 21 años de edad, fueron capturados por la policía cuando se movilizaban en una motocicleta marca Boster y quienes minutos antes se habrían intimidado con un arma de fogueo a un ciudadano en el barrio La Floresta por hurtarles dos celulares. Según información de las autoridades, los dos sujetos, al notar la presencia policial, se devuelven en contravía y es así como se empieza la persecución. En la reacción se logra la ubicación y captura de estos dos hombres, quienes en el momento de realizarseles un registro, se les incaute un arma de fogueo y se recuperan los dos celulares. Gracias también a la información de la ciudadanía, se logran dos importantes resultados para lograr mitigar los efectos del hurto que se está presentando en la ciudad de Barranca Bermeja. El primer caso, tenemos la captura de dos sujetos, en los momentos antes habían hurtado a un ciudadano un celular utilizando para esto armas de fogueo y una motocicleta en la cual se desplazaban. Asimismo, unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes lograron la ubicación y captura en flagrancia en el barrio Barranca de Carlos Alberto, un hombre de 23 años de edad quien estaba intimidando con arma tipo pistola y despojó de las pertenencias a tres ciudadanos, los cuales transitaban a pie por este sector. Estos sujetos lo intimidan, la acción de la policía después de recibir la información en una persecución logra la captura y la incautación de un arma de fogueo, la recuperación de un celular y de otro celular que había sido hurtado también por estos sujetos en otra circunstancia. A esta persona se le incauta un arma de fogueo y la recuperación de los tres equipos celulares. En el sector del Barranca se logra también la captura de un sujeto, el cual en momentos antes con un arma estaba intimidando a tres ciudadanos, los cuales ya los había despojado de tres celulares y también gracias a la acción de nuestra patrulla se logra la captura de este sujeto, la incautación de un arma de fogueo y la recuperación de estos celulares. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de hurto.